Toda bandera existe en la humanidad, y qué triste es el andar, y qué triste es el andar. El mismo cuerpo, el mismo cuerpo, el mismo sang, el mismo sort, todos humanos por vista de un espíritu. En un mundo de fronteras donde yo nací, pero incapaz de compartir sus vidas. El mismo cuerpo, el mismo cuerpo, el mismo sang, el mismo sort, todos humanos por vista de un espíritu. Estamos en el Instituto Monserrat de Madrid. Yo os invito a entrar en mi clase de filosofía para que hablemos y para que escuchéis a los alumnos hablar acerca de los derechos humanos. ¿Qué cosas tenemos hoy en día que nos aseguran que todo ser humano es un ser humano donde quiera que vaya? Los derechos. ¿Qué derechos? Los derechos humanos. Los que nos aseguran que cualquiera de nosotros es lo mismo que cualquier otro ser humano en cualquier momento. Pero si eso es mentira. ¿Es mentira? A ver, no, si es muy bonito decirlo así, pero no se cumple ni la mitad, estoy seguro. No es por ser retrospectivo, pero si pillan a una persona de raza negra sin documentación, por mucha documentación y por muchos papeles que tengan, le van a poner muchos más problemas que a una persona de piel clara. Generemos una especie de mantel donde convivir todos. Lo que hemos dicho, dejación de libertades a cambio de derechos, deberes, pero para todos. ¿Alguien imagina lo que puede ser esto en un contexto de la humanidad? Todo el mundo primero tenemos que tener una visión de colectivo y cuando ya la tengamos, ya poder hacer algo. Pues si todavía siguen individualismos, como beneficios individuales, pues no vamos a llegar a ninguna solución. ¿Por eliminar el individualismo? ¿Cómo? Bueno, hay que pensar, pero que no hay que estar diciendo que nada va a cambiar ni no se va a poder solucionar nada, porque si pensamos eso, nada se va a solucionar. Pero es que los altos poderosos van a seguir siempre ahí arriba y nosotros, yo a veces me siento frustrada, como dice Pablo, porque es que por mucho que pensemos no vamos a poder llegar ahí y decirle, oye, Marino Rajoy, que mira, que te voy a decir lo que pienso, que cambia esto, ¿vale? Hazle caso al Logos, pues no, porque nos va a mandar a la mierda, porque es así. De todas formas, si pensamos que no se puede cambiar, no vamos a poder cambiar. Pero resulta que la realidad cambia para mí en cualquier lugar del globo, porque esos derechos, es decir, esa especie de pantalla que me convierte en lo mismo, cambia. Es que yo, estamos viendo como si la realidad fuera una universalidad completamente para todos igual, pero es que estamos viendo que te sales de España y es que ya no es la misma, ni para mí, ni para otra persona. De todas maneras, todo radica en dinero. Si tú ya seas agro, español, estadounidense, sudamericano, si tienes dinero, da igual que seas hombre o mujer, blanco o negro, siempre vas a tener poder y nadie te va a decir nada. Solo el que tiene más dinero que tú. También conversamos sobre derechos humanos en el Instituto Los Sauces, en Benavente. Con Joaquín Posado compartimos sus clases de educación para la ciudadanía. Su desarrollo y organización nos recuerda el funcionamiento de un parlamento, en el que se debate, vigila y denuncia el incumplimiento de la Declaración de los Derechos Humanos. Los ciudadanos, los que tenían esa categoría reconocida en Atenas, o participaban activamente en su condición de ciudadanos, o la perdían y se convertían en idiotes. El objetivo principal de esta clase es dejar de ser idiotas y, bueno, como los idiotas siempre se ponen fronteras porque solo se fijan en lo que ocurre en su vida o en su casa, pues nosotros queríamos quitarnos esas fronteras para enterarnos lo que ocurre en el resto del mundo. Sabemos que todo humano sea aquel que pertenece a la especie de homo sapiens, sea mujer, sea hombre, sea niño. Los derechos son las libertades que nos están garantizadas. Y, en conjunto, los derechos humanos son los derechos que poseemos por el hecho de ser humano. Basan por el principio del respeto al individuo. Los derechos humanos nos dan libertades siempre que no atenten a las libertades de los demás. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para hacer una sociedad mejor? Para hacer un país mejor, más positivo, más dinámico, más ilusionado. Si nos encogemos y decimos, wow, son todos unos chorizos, pues, ahora, yo también. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo acepto. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Tengo el derecho a vivir, a vivir libremente y con seguridad. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.